Música Los alimentos orgánicos mineralizados se están convirtiendo en una buena opción para disminuir el déficit alimentario en Antioquia. Así lo entendió un grupo de emprendedores antioqueños que está dedicado a impulsarlos en todo el departamento. Esa es nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo, historias de vida empresarial. Música Emprender para la Vida, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá en alianza con Créame Incubadora de Empresas. 202 iniciativas inscritas. Ideas con enfoque ambiental, emprendimientos con futuro. El conflicto armado, la inequidad y la falta de capacitación y entrenamiento para los pequeños y medianos productores hacen que en Antioquia existe un déficit de alimentos cercano al 70%. Para enfrentar el problema, un grupo de emprendedores decidió crear una fundación dedicada a la capacitación para producir alimentos orgánicos mineralizados. El tema orgánico que nosotros trabajamos es con un componente mineralización, de mineralización. La idea es, no es simplemente producir por producir una lechuga, sino es producir con un valor agregado en el tema de los valores nutricionales. ¿Eso cómo se logra? Trabajando con rocas mineralizadas, con boscas y con tecnologías ya adaptadas al trópico nuestro. La fundación no solo capacita a los productores, sino que les lleva tecnología para que la implementen y utilicen en sus cultivos. Enseñarles cómo pasa un producto del campo, del suelo, al plato de la mesa, con un valor nutricional mucho mayor, en el que ya están trazando el cómo lo sembré, cómo lo coseché y cómo me lo estoy comiendo realmente. Desarrollo de comunidades, manejo integral de cuencas y producción sostenible son las líneas de trabajo de esta fundación, cuya consigna es irrigar con sus ideas e iniciativas los 125 municipios de Antioquia.